Bueno, para mí realmente es un privilegio, es un honor participar en la presentación de este libro. Grace fue muy generosa cuando habló de mi participación en los congresos. Realmente yo efectivamente desde que se inició, hace muchos años, hace ya más de 10 años, esta gestión de hacer congresos en Cádiz, entonces efectivamente les ofrecí cierto tipo de respaldo, pero desgraciadamente nunca pude participar en ninguno de esos encuentros porque no coincidía. Tenía yo otros compromisos en otra parte, aunque siempre pensé que era algo extraordinario, que valía la pena, nunca me pude ir realmente a ninguna de estas reuniones. Creo que es un esfuerzo extraordinario. Me alegro mucho que James o Jim Pancracio esté con nosotros, porque es muy bueno que haya cubanólogos que no sean cubanos, personas que se especialicen en nuestro manicomio, pero que no, pero que vengan, que tengan otra procedencia. Yo me acuerdo, yo tuve amistad con Samuel Minton, que fue un crítico importante que también tiene una parte de sus estudios sobre cuestiones cubanas y que dejó grandes cosas, especialmente sobre la narrativa. Así que muchas gracias Jim, porque es algo que a todos nos enriquece mucho y a veces la perspectiva desde alguien que no es cubano aporta unos matices que yo creo que siempre son muy importantes. Bueno, esos congresos se llamaban Con Cuba en la distancia. Yo creo que debieron llamarse Con Cuba en el corazón, porque realmente lo que hicieron Grace, quien entonces era su esposo Fabio Murrieta, es realmente extraordinario. Alguna vez he intentado organizar cosas parecidas y sé lo difícil que es, yo he fracasado siempre que he intentado hacerlo, pero sé lo difícil que es y hacerlo bien como lo han hecho ellos, me pareció realmente tremendo siempre. Hacerlo en Cádiz era como acercarse más a Cuba. Esa famosa habanera de Cádiz, que es una letra de Antonio Burgos, que es un periodista de ABC que cantaba, perdón, Carlos Cano, donde dice una cosa discutible, pero muy deliciosa, ¿no?, que Cádiz es La Habana con más negrito y La Habana es Cádiz con más... Al revés, al revés. Fíjense que muy bien. Cádiz es La Habana con más salero, La Habana es Cádiz con más negrito. Bueno, yo tengo mis dudas de que sea así, pero lo que sí sé es que son dos ciudades perfectamente emparentadas, ¿vale? Cuando uno recorre Cádiz, encuentra que hay un parentesco muy grande, lo mismo que ocurre con Canarias, lo mismo que ocurre con algunas regiones de Sevilla. Y luego Valencia, que, bueno, esa cosa de asomarse al mar y también toda España está... Cuba es, desde muchos puntos de vista, es otra provincia española. O sea que no debemos sorprendernos cuando recorremos ciertas zonas de Barcelona y nos parece que se parecen al pedado, cuando recorremos ciertas partes de La Habana vieja. Pero Cuba es eso. Así que hacerlo en Cádiz y hacerlo luego en Valencia fue una cosa realmente muy interesante. Yo quiero decir algunas cosas sobre estas dos señoras que me acompañan. Madryn Cámara, me pedí yo en un momento dado, que nos ayudara a hacer una antología del pensamiento liberal. Hizo mucho más que ayudarnos. Armó toda la... buscó toda la información. Sin su trabajo eso no hubiera sido posible. Y creo que hizo un aporte interesante a lo que fue... Es decir, al recorrido, a un recorrido posible por el pensamiento liberal cubano, que es muy rico y que arraiga desde finales del XVIII. Se puede hablar de los protoliberales hasta todo el siglo XIX, incluso el siglo XX. Así que yo creo que nunca te había dado las gracias públicamente y aprovecho esta oportunidad para hacerlo, porque si tú no hubieras puesto tu mano a ese libro, nunca hubiera salido. Y es un libro interesante para la bibliografía cubana. En cuanto a Grace, es una editora formidable que hizo de la revista de la Fundación Hispano-Cubana, una excelente revista que tuvo un enorme peso en su trabajo en esa fundación española cubana. Y que ahora, como editora, tiene, sigue con Cuba en su corazón y va a sacar adelante, yo no sé cómo, pero va a sacar adelante esa colección de estudios cubanos con lo difícil que es hacer eso. Yo publiqué libros sobre Cuba durante muchos años y sé lo cuesta arriba que es ese trabajo, porque no hay mucho interés en leer sobre temas cubanos. Yo recuerdo la Feria del Libro que pasaban un millón de personas frente a los kioscos de... Y nosotros teníamos un editorial que se dedicaba a estudios de lengua y literatura, pero había por deformación, porque todos éramos cubanos los que hacíamos y los que teníamos ese editorial, teníamos una colección cubana. Y era tremendo porque pasaba un millón de personas, literalmente, frente al kiosco y compraban libros de ortografía o de gramática o de cualquiera de las disciplinas que nosotros editábamos. Y los libros cubanos los miraban, los sojeaban y los soltaban como si quemaran una cosa. Era como si leer sobre el tema... Estaban dispuestos a hablar sobre el tema, pero a comprar libros cubanos, eso ya es complicado. El único que ha logrado hacer eso es mi amigo Manolo Salvat, que es un genio del mundo editorial. Pero yo estoy seguro que Grace va a tener... Porque tiene el talento como gran editora, como con un ojo crítico y además mucha práctica, va a ser una extraordinaria colección. Bueno, yo voy a hacer una reflexión final porque hay una frase que repetimos mucho en el exilio que yo no sé si es nuestro deseo, si es nuestra voluntad o si es verdad. He tenido a veces dudas, a veces la certeza de que sí es cierto. Y es que hay una sola cuba escindida en dos vertientes. No sé si después de tantos años eso es así o si se va formando, se va sedimentando... No lo sé, es parte de algo que vale la pena examinar. Si se va sedimentando una expresión de la cultura cubana en el exterior que se aleja de Cuba. Y en Cuba hay una deformación como consecuencia de un régimen totalitario, un régimen que por definición impone la censura, impone el control sobre las ideas y por lo tanto la expresión de la inteligencia cubana está siempre condicionada por la bota de un Estado que se dedica precisamente a impedir que las personas se expresen libremente. Y la libertad es algo esencial. De manera que aquí hay un componente curioso, aquí hay unos cubanos que escriben dentro del ámbito de la libertad y hay otros cubanos en la isla que no pueden hacerlo como consecuencia del tipo de régimen que impera en el país. ¿Hasta dónde la expresión cultural de esa literatura generada en un ambiente de libertad es distinta o puede ser distinta a la que se genera en una dictadura totalitaria? No lo sé, pero es algo que vale la pena examinar. Yo sé y recuerdo haber leído hace muchos años una reflexión parecida sobre la literatura de los españoles, de los republicanos españoles con relación a lo que se publicaba dentro de España. Lo que ocurre es que por lo menos en los últimos 25 años, 20 o 25 años del régimen franquista, había mucha más libertad para expresar cosas dentro de España que lo que existe en Cuba con relación a la dictadura. La otra observación que quería hacer es que este es un exilio muy peculiar porque generalmente los exilios se componen de gente que sale huyendo, gente dispersa que sale huyendo. Pero, y esta es una observación que le leí hace mucho tiempo o que le escuché a mi amigo Agustín Camargo, que decía que era una de las pocas migraciones donde se había ido estamentos completos de la sociedad, se había ido una parte sustancial de la judicatura, se había ido una parte sustancial de la inteligencia cubana y eso ha seguido siendo así. Hubo un momento, al principio, en los años de la década de los 60, llegó a haber 3.000 profesores cubanos en las universidades norteamericanas. Que eso era realmente, la mayor parte se llamaba lengua y literatura porque era lo que se podía especializar, pero los había también en las facultades de medicina, los había en las facultades de derecho, en fin, era una expresión muy notable de la cultura cubana. Luego, hace poco, me recuerdo que Roberto González Echeverría, el presidente Obama, le dio la medalla de la presidencia, una medalla muy importante, una distinción importantísima y recordaba, leyéndolo, que también lo hubiera merecido el cubano que ha hecho la obra más importante, a mi juicio, de la historia de la bibliografía cubana que se hizo en el exilio, que es Cuba, Economía y Sociedad, escrito y publicado por Levi Marrero. Son 15 volúmenes, es una cosa realmente prodigiosa que Levi Marrero, él solito con dos dedos, porque no escribía ni con tres dedos, con dos dedos, haya escrito los 15 volúmenes de Cuba, Economía y Sociedad. Esa es la obra, a mi juicio, y no hay nada en la bibliografía, porque yo no conozco nada que se compare a esa masa de información bien organizada que hizo Levi, él solo en Puerto Rico, él y Enriqueta, su mujer. De manera que, estamos hablando de un aporte tan fundamental que yo creo que lo que los cubanos han hecho en el exilio en cuanto a literatura y en cuanto a historia y en cuanto a estudios de carácter sociológico y de carácter político es realmente extraordinario. No hay, en los estudios lingüísticos dentro de Cuba, por ejemplo, no hay nada parecido a lo que ha hecho Humberto López Morales en España. No hay nada. Es el secretario de la Academia de la Lengua en España. Es un lingüista realmente prodigioso, pero es un lingüista que tiene 50 libros publicados. Libros de un mestre. Y además, cuando las academias de la lengua en América Latina eligen a una persona para que la represente en el mundo de las academias en Madrid, esa persona es Humberto López Morales. Pero no hay nada y no hay ningún trabajo lingüístico de esa entidad que se haya producido dentro de Cuba. Yo creo que, por ejemplo, en el terreno de las ciencias sociales yo no conozco a nadie que haya hecho nada más intenso que lo de Carmelo Mesa Lago. Carmelo tiene 70 libros publicados de los cuales hay por lo menos 30 que son muy importantes y hay algunas cosas de las que sabe más que nadie en el mundo a las cuales no sé una palabra como por ejemplo de la seguridad social. Si en el tema de las ciencias sociales es tremendo lo que han hecho los cubanos en crítica literaria en la pura creación. Así que estamos hablando de un aporte que se ha hecho además contra viento y marea porque se ha hecho contra un Estado dedicado a desacreditar a esas personas y cuando no las pueden desacreditar las ignoran es una cosa tremenda que cuando se habla de historiografía en Cuba nadie menciona a Levi eso es una cosa realmente es un escándalo que ocurre una cosa así me consta que algunos de los historiadores cubanos tenían porque me lo contó se llama este historiador extraordinario del ingenio Moreno Fraginal cuando Moreno salió de Cuba que era un gran historiador cubano cuando por fin deserta y se queda deserta que es una palabra como si fuera un coronel del ejército un historiador cuando se queda fuera de Cuba cuando Moreno se queda fuera de Cuba que se pone al habla con con Levi Marrero tiene la generosidad él que era el primer historiador dentro del país decirle el grande es usted y todo lo que yo sé sobre los siglos 18 y 19 lo aprendí de sus libros y se intelectualmente tiene la grandeza de reconocer la superioridad de la obra de Levi bueno eso que hace Moreno Fraginal en el exilio es un cual ignoran entonces nosotros y yo tengo una Cuba dice y tiene razón que yo he escrito mucho pero eso no quiere decir nada se puede escribir mucho y escribir muy mal el volumen no significa aquí nada o se puede escribir un poema de de 14 versos y hacer el soneto más grande de la historia o sea que eso no pero el volumen de la obra de los exilados y la importancia que tiene la creación y la cantidad de esfuerzos que se han hecho tu publicación Baquiano es tremendo lo que lo que siguen haciendo sin recursos contra un Estado contra algo que decía el profesor Pancracio que me parece que es muy importante en el mundo de los estudios latinoamericanos ser un exilado cubano no es una posición positiva desde el punto de vista de las percepciones porque el gobierno cubano ha tenido la astucia y la habilidad y la falta de escrúpulos de destruir o de intentar destruir la reputación de todas las personas que están en el exilio y que tratan de hacer sus cosas lo sé entre otras cosas por la medición una medición más o menos científica de el peso de la palabra anticastrista mientras cualquiera puede exhibir la palabra antifascista como un tinte de orgullo y bien recibido o este señor es un escritor antipinochetista y inmediatamente le da un aplauso de pie y le hace un estatus a caballo en el parque en el caso en el caso nuestro la connotación a pesar de que son 52 años de una dictadura espantosa pero la connotación es una connotación que el gobierno cubano el estado cubano con su aparato de difamación ha conseguido desacreditar por lo tanto una de las cosas que habrá que leer es un libro que Marlene va a publicar pronto como se se sitúa el libro Marlene el otro paredón que es la el asesinato de la reputación de las personas que se enfrentan a esa dictadura repugnante como funciona esa maquinaria y nosotros hemos sido víctimas de esa maquinaria por lo tanto estos esfuerzos como el que ha hecho Grace esta colaboración como la que ha hecho Panclazio estas actividades como las que hace tu instituto de la cual tú te vas a dar de baja ahora cobardemente en unos días vas a desertar vas a seguir desertando la vida eso es importantísimo porque al final se abrirá paso el sentido común y la razón y la labor de los exilados pues acabará por ser reconocida pero tendremos que hacer todo eso luchando contra viento y marea bueno gracias aplausos 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 gracias